Mi nombre es Fabián Agüelmo, soy de colectivo Fuerza Trans, estamos en la Expo de Diversidad. Es sumamente importante la Expo Diversa, primero porque es una fuente donde hay salida laboral para todo lo que es la población trans, que es muy dificultoso conseguir trabajo hoy en día, más cuando no tenés una formación académica, que es lo que le pasa a la mayor parte de la población. Este tipo de Expo Diversas las encontramos muy importantes, ya que aquí podemos interseccionar con empresas, interactuar con ellas y que ellas también conozcan un poco nuestro trabajo y cuáles son las necesidades también de la población trans, que dentro del colectivo LGBT es la más vulnerada a la hora de conseguir un empleo. A veces por salud mental terminamos renunciándose a ciertos trabajos porque justamente estamos expuestos a una constante discriminación y eso hace que tengamos que decidir entre una estabilidad económica o una estabilidad mental. Habría que educar un poco más a la gente para que abran las cabezas y entiendan que somos personas normales como lo sos tú, como lo soy yo, como lo cualquiera. Lo que es la discriminación y la falta de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo es que se agrava cuando somos más grandes y aún se agrava más cuando además somos grandes, además somos mujeres o somos trans o tenemos una discapacidad. O sea, cada vez eso le hace más y es más complejo para las personas poder incluirse en el mercado laboral. Entonces nosotros venimos a facilitar, promover y sensibilizar a la sociedad uruguaya y a las empresas y a todas las personas de que todos debemos tener las mismas oportunidades para acceder al mercado de trabajo. Es muy importante encontrarnos con otras empresas, mostrar también que dentro de esas personas en situación de discapacidad hay un montón de capacidades que pueden retroalimentar y bueno, hay parte del colectivo LGBT que también ha formado parte de nuestra institución y ha demostrado que entre todos en conjunto es mucho más posible avanzar. Gracias. 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 Gracias.